Por la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores de América 2019, Real Garcilaso derrotó 2-1 a Deportivo La Guaira, pero no le alcanzó para avanzar a la siguiente fase. El cuadro cosqueño de un buen partido tenía la clasificación en el bolsillo hasta los 90 minutos de juego, pero el fútbol y sus cosas son así y no se puede cantar victoria hasta que el árbitro dé el último pitazo. Un error de Gustavo Dolanto en la salida le costó caro a los del chileno Héctor Tapia, que tras el 1-0 sufrido en la ida supieron poner las cosas a favor cuando ese último martes eran locales en Garcilaso de la Vega. Los goles del encuentro lo marcaron Raymond Manco al minuto 15 con esta extraordinaria definición y Hernán Rengifo a los 68 tras un rebote de la defensa visitante. Todo se encaminaba para que los cusqueñas accedan a la segunda fase y enfrenten al Atlético Nacional, pero otra vez la maldición de los equipos peruanos que no saben cuidar el resultado se hizo presente. Tal cual pasó con Universitario Deportes el año pasado como Oriente Petrolero. El resbalón del ya mencionado Dolanto que tendrá pesadillas con este partido facilitó el mano a mano de José Manuel Valsal Liscano con Farro, teniendo como vencedor al joven delantero de 21 años de edad. Triste noticia entonces, pero así es el fútbol señores. No va a ser la primera ni la última vez que esto sucede con un equipo peruano. Real Garcilaso eliminado de la Copa Libertadores solo le queda meterse de lleno al torneo local. Su partido de estreno será el lunes 18 de febrero de visita ante el recién ascendido Molinos El Pirata. Por su parte el elenco vino tinto, desde su milagrosa clasificación, no tiene tiempo para festejar ya que el 7 de febrero, o sea, esta semana que viene, se las verá ante un campeón de América llamado Atlético Nacional. Todas las novedades de los equipos peruanos en Copa Libertadores y Sudamericana como siempre lo vas a tener aquí en su programa En Línea Deportiva.